No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es unida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no ve Bebiendo, fumando y jodiendo Siendo vacilando de parito a los días Y síguelo Y síguelo Y síguelo Me bailaba pa' la seda Cuando un buen patilla es la ricotela Me bailaba pa' la seda Cuando un buen patilla es la ricotela ¡Vamos! 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 ¡Vamos!